hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo vídeo de monster legends por fin me dieron ganas de subir un vídeo y algo nuevo y que estaba esperando hace ya varias semanas que era la carrera con un grand prix en este caso están dando al sapito o este marquis de flambe que es como el hermano del prince charmes algo así que son muy iguales solo que la diferencia es que este es como obviamente de fuego y es como su hard counter por así decirlo que obviamente lo hace caca o sea si el sapito hace turno extra tiene anticipación este y más encima la hace crítico con fuego o sea es como está súper bueno por ser un monstruo con anticipación y que en cualquiera ahora pueda obtener un monstruo de ese calibre o sea igual el rasgo de anticipaciones es muy muy genial o sea muy pocos monstruos lo tienen igual serían faraday ragnarok tigen el sting west clown y sería este y no sé quién más tendrá pero son muy poquitos que tienen el rasgo anticipación así que ahí tienen que aprovechar sí o sí sacar lo mínimo y y arrancarlo o sea si se puede arrancar el 130 sería genial o sea para ser monstruo de fuego va a servir muy muy bien no revisamos los ataques pero me han dicho de que incluso por ahí podría superar a faraday pero yo no podría decir nada porque no he revisado los ataques eso sí como está esta cuestión de la gran prisito están como todos aquí compitiendo compitiendo full y yo estaba aquí desde el mediodía ayudando o sea onda 11 de la mañana y ya vamos por a ver voy a cerrar acá vamos ya en la vuelta número 20 han pasado más o menos ocho ocho horas yo creo nueve horas desde que empezó la carrera y así va el ranking está súper peleado de hecho porque así entre el segundo y el tercer lugar está latin world está serendipios y nosotros los de bestias latinas que igual gracias a johan por aceptarme junto con oscar porque igual los dos estamos buscando como un equipo de carreras así bien a todo dar y nos aceptaron acá lo que eso sí me sorprende hasta ahora es que ahí fica acá todavía no se ha movido como todos creen o sea yo sé que ellos son como de moverse ya como el segundo tercer día y ahí andan con todo nadie nadie los va a subestimar o sea no creo que esta vez sea la excepción de que no vayan a correr a ver los voy a buscar aquí están están en el puesto 45 con 13 vueltas no está tan mal pero están bastante atrás incluso del primer lugar o sea que si quieren alcanzarlo ya mínimo tendrían que agarrar como 11 vueltas prácticamente para poder alcanzar el equipo del primer lugar que sería nosotras ml y no sé yo creo que estos locos se van a tirar la noche en la noche se activarán y ahí van a dar con todo y de hecho yo voy a tener que quedarme todos estos días aquí hasta la madrugada sin dormir tanto como normalmente duermo pero vale la pena o sea vale la pena quedarse los primeros puestos por los hombres que dan el primer lugar es muy difícil competir aunque hay una diferencia de cuatro vueltas por el momento pero van a ver más equipos que quiera en el primer lugar o sea va a estar aquí muy muy difícil y lo otro aquí ya ya avanzó el nodo tengo un problema acá con el uy qué rápido qué rápido iba a decir decir es es justo que tengo aquí un problema para escribir cosas cosas no sé si se escuchará que estoy tratando de escribir a ver me voy a aceptar ahí pero no no sé no no hay nada no sé si si se dan cuenta no sé qué onda pasa con el teclado entonces lo que yo tengo que hacer solamente es jugar del celular para poder pedir individuales o sea lo único que ahora es ayudar con las grupales ahora mismo hay que oclusionar eso sí estoy casi sin espacio en la torre porque igual hubieron misiones de tener que cruzar épicos y ahí tuve que ayudar obviamente para ganar puntos y hacer valer mi puesto acá porque obviamente todos cooperan de distintas maneras pero yo trato de ser a pesar de no tener tantas gemas tratar de pagarlo con full altividad eso me dijo el líder así que eso hago o sea si no tienen gemas pues una actividad por favor así que bueno dije ya yo no tengo ningún problema puedo estar el tiempo puedo estar un poco más de tiempo lo normal y ayudar cuando se pueda o sea obviamente no puedo estar todo el día pero sí puedo ayudar cuando yo veo que están con más de la mitad conectado en este caso ahora hay como 15 a ver somos 15 conectados justo y con esto avanzamos ya rápido o sea igual está genial y lo otro es que ya salió la mazmorra de talaza y andaba avanzando un poquito pero lo chistoso es que ahora está ahí como una especie de trolleo por parte de social point porque pusieron a todos los monstruos con su etapa bebé entonces es como un poquito tierno y a la vez no sé es como raro no sé si eso de aquí ponerlo a la fase bebé significa que le quiten fuerza no ahí no sabría no sabría decir solamente leí que estarían en la etapa bebé nada más que eso y bueno voy a ver cómo van acá es que estaba pendiente todo el día así mirando cada rato y ya avanzaron ven acaban de avanzar y ya van en la vuelta 21 o sea no sé si ya agarramos el puesto 2 agarramos el puesto 2 o sea y los otros del primer lugar ya dieron otra vuelta más o sea están con todo aquí lo que me sorprende es que serendipios está aquí en cuarto lugar o sea están súper activos siendo un equipo un poco más fuerte es me sorprende igual el resto son casi equipos full carrera de hecho casi se me olvida nos tocó todo el premio o sea el premio máximo porque nos tocó justo con alguien del top eso sí no se ve acá cierto pero es que lo que pasa es que aquí está entonces aquí está green house es uno del top no había cachado que estaban acá no había dado cuenta y otro también del top global hunters y rv es que es como el que más destacó rv con cuatro vueltas bueno es que obvio un equipo no necesita y estresarse por la carrera y agarrar unas mil orbes o las tres mil porque tienen todo o sea para qué quieren amargarse por por estar todo el día pendiente si pagan y tienen todo lo bueno así que esa es la ventaja de los equipos top o sea que los equipos que son full carrera no son tan altos pero se dedican exclusivamente a este evento sobre todo si es grand prix o sea últimamente los equipos o sea últimamente las carreras han sido de grand prix y eso es común que ha hecho que muchos equipos bajitos se hayan organizado bien con gente activa para poder estar en los primeros puestos o sea hay algunos que ya no ya no están o sea no están los diablos rojos no están de ventores no está había otro nombre que no me acuerdo obviamente es el de lima monta un poco se ve no sé si estarán en algún otro equipo ni idea o parece que son ellos que como a mí a mí se ve como el puto chiquen las letras quizás sean estos los que están en el puesto 17 que se yo y bueno yo creo quiero ver qué onda va a pasar si afk acaba a remontar y va a agarrar el primer puesto eso es lo que todos esperan no se sabe qué va a pasar o sea nosotros queremos ir por los primeros lugares y eso es lo que vamos a hacer ojalá nos quedáramos con el segundo lugar y muchas si fueran mucho mejor el primero o sea agarrar las 740 células del sapito y agarrar 3000 orbes eso sería como un paso de enorme para evitar esas 130 o sea yo moriría de felicidad en serio así que eso como van acá alguien supongo que pidió la que los iban a dar 14 monstruos comunes yo no puedo pedirla primero porque no puedo escribir segundo porque no tengo la torre disponible y sería mucho tiempo perdido así que espero que bueno aquí hay alguien que lo está haciendo dice llevo 6 es lenin así que bueno vamos chicos vamos que se puede ya voy a tratar de hacer este vídeo un poquito de todo un poco porque quiero terminar aquí de gastar todas las orbes para subir al tiro a talaza 120 y ya juntar las últimas orbes o sea si o si quiero terminar esta mazmorra de talaza tener mi primer guardmaster 130 y ahí yo creo que voy a ir por ragnarok o sea ragnarok está muy op muy op donde los ve ahí está y no necesito o sea el otro era el remtar que también lo encuentro op con la con el combo ese con nebuki también estoy pensando subirlo pero no sé yo creo que cuando termine con talaza voy a ver a quién voy a subir se ve muy kawaii esa de esa no puedo negarlo ahí está mi tetis general tetis que ya se me olvidó el nombre que como yo casi no lo uso aquí está mi tetis pet y el kriotan que yo le tengo como runas de nivel 7 nomás solamente por la mazmorra lo le puse esas runas y con esto termino este este nodo también es chistoso esto que no esté pandal y que haya sido reemplazado por este monito de entrenamiento o sea está muy chistoso el mini evento porque también están las guerras con comunes o sea es chistoso pero espero que no hagan guerras acá con comunes porque yo no tengo casi nada o sea no 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 please aparte que todas las runas todavía no sé a quién colocárselas o sea todavía me he quedado en varias runas de las que saqué y supongo que voy a esperar a obtener otros monstruos ya al rango 130 para decir ya voy a subir a o sea voy a colocarle esta runa a este monstruo aparte como está esa cuestión que pusieron de extraer épicos y adquirir células que incluso con épicos ahora los legendarios tratan el doble de elementales cosa de que es muy muy genial o sea lástima que no lo pusieron antes porque si no ya habría subido más rápido mi nemicis pero ya que tengo casi todos los que yo quería subidos como que ya no me llama mucho la atención pero de lo que sí estoy segura es que estaba pensando en subir a nebuki nebuki quiero subir porque sigue sigue estando op y con el combo que tiene con rentar es como que me da más ganas de subir a rentar si es que quiero subir a nebuki o sea si la subo tengo que ir por rentar porque igual ragnarok tiene esa cuestión del riesgo o sea el riesgo es al azar y es pura cueva que te salga elevación o el espejo así que no sé ahí ando pensando igual ragnarok se me hace muy buena opción cubre muchos libros y subir la rango 5 es una máquina una máquina del terror se ve muy linda este miren que ternura el gimas se ve demasiado lindo así deberían estar los montos siempre pero bueno igual es como que le faltaría un poco de relleno aquí porque tan chiquititos como que no combina al final vaya me activaron las recuperaciones a ella vaya a ver con quien contra él yo pensé que iba a resucitar pero un momento venía a venir esa cuestión no puedo noquear a nadie ni a congelar nada tengo sequera no me queda otra más que cargar aunque a veces a chunta estando cegado pero a ver voy a probar no lo creo falló entonces prefiero cargar acá y espero que se vaya la sequera o sea ahí se me fue con teti y se me va a ir con con la mascotita uff ya voy a volver a uuuu no lo hice contra este a ver tiene provocación y falló uy se me está complicando vamos a potenciar un poquito aquí y detener aquí al tierno de gimas puerta fantasmal me vuelve a cegar que maldito ya voy a cargar portal de los horrores y yo creo que teti se va a morir se va a morir mi teti pet mi champete estaba diciendo ya sigo cargando hasta que se me vaya la sequera me activo las recuperaciones que maldito pero te vas a morir igual y victoria victoria con lo de las elementales que hay ahora que los épicos puedan tener o sea se pueden extraer por elementales como que ya no llama mucho la atención ni tener tanto elementio ni estar así como en estas ruletas que que igual dan harto o sea dan harto elementales si tienes un montón de horrores acumulados si vas por un monstruo te dan como 150 más o menos si vas por un monstruo así al tiro ya que hay acá inmunidad control no sé cuántas células ya voy voy a revisar después de esta y también voy a revisar cómo va la carrera a ver si me lo he hecho me he hecho dos de una solamente quedaría el atún y ahí está a ver yo pues agarraría elementio pero no da igual en realidad igual las células de agua me podrían servir quizás más adelante salga algún monstruo o upí de agua más upí que frosilca y me vayan por él quién sabe si es que lo consigo ya tengo 336 creo que me faltan 2 2 más y la subo pero voy a revisar cómo va la carrera cómo va la carrera acá a mí 3 miembros deben cruzar un monstruo épico escucha yo no puedo aquí pedir épico porque tampoco estoy en mis cabales de probar mi suerte de que me salga uno y Oscar no me salió épico me había salido otra cuestión porque si no me saldría 6 horas 35 minutos bueno voy a seguir con la mamorretalaza mejor gastar las últimas 300 orbes ah me equivoqué al final gasté aquí 2400 orbes en corta cosa de que ya ni lo uso lo tengo ahí botado y lo veo y me da rabia me da mucha rabia ya ahora van a empezar con las 25 células y ahí tendría que juntar como casi 4000 orbes creo para poder llevármela al 130 demoradores de vigor había sentido un sonido claro pero no ya remolino acuático arceos matamos a este y arpón brutal chuta no la había chuntado ahí sí ya ni siquiera puedo hacer un video de pvp porque toda la pvp la he gastado no sé ahora había igual hasta un nuevo de pvp grupales individuales más grupales que nada y ahora con lo de de épicos también que salen mucho eso de cruzar tres monstruos están saliendo más nodos épicos de lo normal sí también de hecho en una en la vuelta 16 por si van a ir o sea cuando lleguen a esa vuelta van a salir no sé si eran cruzar creo que eran cruzar 11 legendarios pero no es tan barato no es tan caro el nodo sale 260 así que sale mejor comprar comprar ese nodo y seguir avanzando en vez de estar ahí estresándose por por hacer 11 legendarios y guardar los legendarios para algún nodo grupal o individual quien sabe pero en ese es mejor pagar que que estar haciéndolo así que ese es mi consejo hay un sonido raro es que como tengo los autísforos puestos pues no estoy como muy pendiente ya estoy a un golpe de tener mi talaza 120 yay por fin debí haberla subido al 130 desde hace mucho pero pero cherazar igual me ha servido mucho con chiron así que no me arrepiento tanto de haber gastado casi 10.000 orbes en en chiron ya voy a voy a ver creo que si me alcanza ahí está 385 a 370 por fin lo logré sé que debería guardar este momento por si sale algún algún nodo de subir épico pero me parece que no sé si tenga más para subir así que prefiero dejar subir a talaza quizás cuando salga algun nodo de rankear legendarios ahí ¿cómo se llama? adelanto si es que nadie va a adelantar igual estoy dispuesta a gastar todo todas las pocas gemas que me quedan y ver si compré algunas más pero por el momento no hay money no hay money y no me ha salido la puerta de hoax tampoco o sea todo sad y no he gasto no he comprado nada eh ya hicieron las runas nuevamente hay pvp grupal hay mucho pvp grupal loco o sea de eso tienen que estar de eso tienen que estar o sea bien claro si dejar una defensa de puros comunes en pvp para que le ataquen pollitos y ustedes se defiendan rápido porque si dejan la defensa normal obviamente le va a tocar no le va a tocar mucha gente y va a ser un poco más difícil ganar pvp así que la idea es que todos dejemos defensas de comunes para que todos nos ayudemos aquí en la carrera y bueno bestia latina si serendipios comparten la misma cantidad de vueltas y yo supongo que serendipios podría quedarse con el segundo lugar pero no se sabe o sea aquí todo puede pasar o sea este es el primer día de carrera quedan seis días todavía cualquier equipo que está acá abajo puede remontar quizás el menos esperado o quizás el esperado a FKK que está muy abajo y pues joder el primer lugar y ya sería pelear por el segundo tercero quizás el cuarto al séptimo pero yo creo que la idea llega mínimo tercero ojalá ojalá voy a decir porque después yo creo que se va a complicar entero y nada escucha el primer lugar quien no lo quiere en serio quien no quiere el maldito primer lugar todo el mundo todo el puto mundo y bueno yo voy a dejar el video hasta aquí pero voy a hacer un corte para hacer una mención especial y ahí voy a terminar el video y bien ya llegamos a la parte final del video que va a ser un poquito cortito lo que voy a hacer y es que quiero mandarle un saludo a alguien muy especial que me mandaron un inbox hace un par de días y me dijeron que estaban haciendo un buen dibujo y yo ¿en serio? yo como ¿qué qué? ¿what the fuck? o sea después me empezó a mostrar el progreso o sea eso sí la persona que me mandó el inbox no estaba haciendo ese dibujo él sino que era su amigo así que el saludo es para a ver voy a buscar aquí en el celular se llama Rayson Grimaldes y aquí les voy a mostrar el dibujo terminado que quedó increíblemente hermoso o sea me encantó no sé si habrá salido ahí el micrófono pero en serio el dibujo estaba hermoso o sea no sé qué decir o sea los ojos quedaron así como grandes pero es como que le dieron un toque así como de anime o sea no sé me siento como wow como si hubiese ido a Japón y me hubiese así ¿cómo se llama? agrandado el ojo así como lo hacen algunas locas o no sé si hacen efectos de photoshop no tengo idea pero me acordé de esas minas de allá asiática no sé si eran de Japón exactamente pueden ser de Corea de Tailandia etc pero en serio el dibujo quedó hermoso eso sí hay un detalle que no saben que yo tengo un lunar en la parte derecha del labio o sea es como un estilo así Cindy Crawford pero al otro lado porque esa mina parece que tiene un lunar pero al otro lado pero yo cuando mostré la foto en YouTube la única foto que he mostrado mía no se notó o sea no es que sea tan grande sino es que un punto así como se para un ¿cómo se llama? un piercing así un piercing negro pero está como ahí en toda la esquinita y eso eso falta pero no en serio se parece mucho a mí es como me acuerdo de esa época donde tenía el pelo medio teño azul así tenía el pelo así todo liso ahora no tengo un poco más desordenado y estoy más vieja pero en serio quedó hermosísimo el dibujo muchas gracias Rayson por haberte dado el tiempo de hacerme un dibujo y gracias en serio de hecho lo voy a poner de fondo de pantalla así como para acordarme y te mando un beso muchas gracias y no tengan tampoco miedo de hablarme si conocen mi facebook no tengan miedo porque yo no muerdo tampoco o sea tal vez me demoren en responder porque a veces no estoy siempre disponible menos ahora que la carrera está como muy a full y acá como ya les dije van a ir por con todo por los primeros lugares seguramente y aquí tengo que estar como ya ven estoy más pobre que una rata pero tengo que estar aquí activa full para compensar eso así que bueno chicos pues no sé si hay alguien más que quiera salud es que lo que pasa tendré que revisar acá el youtube pero me voy a demorar mucho aparte que los comentarios del último vídeo no sé si habrán pedido saludos así que creo que lo voy a dejar ahí no sé si hay alguien que quiere hacer algún dibujo pues me lo manda y quizá hagamos esto aquí al final del vídeo y ahí les muestro a las personas que les gusta dibujar porque yo también lo hago de hecho yo también dibujo y eso sí lo hago digitalmente con una tabla una tabla lo hago de vez en cuando eso sí no siempre pero es como una especie de hobby y es súper genial dibujar así que la gente que le gusta hacerlo pues mándenme los dibujos y al final lo muestro así como y les mando un saludo o sea ahí sería como más rápido acordarme así como para hacerlo más bonito el vídeo y eso avanzamos se notó el tiro el primer mío no puedo pedirlo me hubiese gustado pero yo creo que aquí ya lo pidieron eso sí lo que voy a hacer es forjar una runa de nivel 5 no sé si tendré runas de nivel 4 la verdad no tengo idea no sé pero lo voy a hacer por si acaso me dijeron que la runa o sea las misiones individuales no más se piden las grupales se tienen que hacer así a la rápida aunque esta mision es como más o menos grupal porque son dos personas las que hacen una runa no es tan grupal ni tan individual pero igual prefiero ayudar con lo que puedo o sea igual estas misiones que son como a otras personas cuesta como que hacerlas o sea y bueno queda esta cuestión de alimentar así que voy a tratar de ver si puedo ayudar y ya ir por la vuelta 22 y me dijeron acá me dijo el líder que me conectara a las 10 de la noche así que bueno vamos a ver cómo seguimos esta carrera voy a tratar de subir videos estos días para que les vaya mostrando cómo va el progreso y no sé si hay algo que quieran ver no sé alguna review en especial porque igual me puse a subir como se llama Lady Solaris de hecho hice un dibujo de ella se los voy a mostrar ahí se los voy a dejar en el DeviantArt para que la vean y bueno no pude hacer el cuerpo completo porque me tardaría mucho tiempo lo hice así como a este lado me quedó decente y la traté de probar unos días pero no me ha asustado mucho la estrategia por desgracia pero voy a ver si en algún momento la puedo combinar con Talaz o quien sabe ahí voy a hacer voy a tratar de ver si hay alguna estrategia que sirva con ella y bueno cuídense chicos nos vemos en un siguiente video y espero que les vaya bien en la carrera o sea espero que tengan un equipo bueno y cuidado con las peleas las peleas en la carrera son muy estresantes lo digo yo lo decimos todos y nada chau chau